MÉXICO México es un país lleno de historias misteriosas, en cada una de sus ciudades se cuentan un sinfín de leyendas protagonizadas por personajes como el diablo, la muerte y por espíritus que aún vagan en una dimensión que no les corresponde. Es común que a cada lugar que vayamos nos cuenten alguna de estas, muchas de las cuales se desarrollan en sitios que no dejan de reunir a los más curiosos, aquellos que buscan evidencias de que estos relatos sean reales. La siguiente historia sucedió en un pueblo de un estado al norte de México. Tiene unos buenos ingredientes para que el miedo y el terror estén asegurados. Un lugar abandonado, y unos jóvenes entrometidos que se toparían con lo macabro. El Tren Chepe es lo más importante para el pueblo de Creel, en el estado de Chihuahua. Para aquellos que son fuereños y no conocen, Creel es una población turística del estado mexicano de Chihuahua, enclavada en lo alto de la Sierra Madre Occidental, en el municipio de Bocoína. Era una tarde calurosa, un sábado de julio de 1998 para ser más exactos. Un tren llegó al pueblo de Creel. Las puertas del tren se abrieron, y un joven bajó del tren. Ya había llegado al pueblo de Creel, un pueblito chico. Aquel joven era Andy. Anduvo por la estación del tren. Bajó las escaleras de la estación y se enrumbó por las polvorientas calles del pueblo. Llegó a la casa de su tía Mary, la cual estaba algo retirada. En eso, se encontró con su prima Patty. No se veían desde hacía unos años. Siempre se habían llevado bien. Muy bien, dirían en el pueblo. Siempre habían hecho travesuras juntos. Patty se alegró de ver a Andy, y fue a abrazarle y a desalinearle el cabello. Y es que ella así lo molestaba. Patty le dijo que la tía Mary, la mamá de Patty, estaba descansando. Después de unos minutos, la tía Mary salió a recibir a su sobrino Andy. Más tarde, ya en la cena, Patty puso al día a Andy, contándole algunas cosas sobre el pueblo. Ustedes ya saben. Rumores, chismes y demás historias por el estilo. Fue cuando, Patty comenzó a tocar historias de terror. Ambos gustaban de contarse este tipo de historias, siempre por la noche. Las preferidas eran sin dudas las historias de brujas que merodean por la barranca. Pero sin duda, la historia o leyenda que causaba escalofríos a Andy, era la de un murciélago gigante que vive en una mina abandonada, y se alimenta de sangre de los desafortunados que llegan a ingresar allí. Esta leyenda lo aterraba sobremanera, ya que dicho rumor lo contaban los mineros con mucha seriedad. Patty sabía muy bien que esa leyenda aterraba a su primo, por lo que lo molestaba con ello. Andy dijo que no era que aquello le aterraba, sino que no creía en ello, aunque ambos sabían que no era así. Patty dijo que a Andy le asustaba tal leyenda, cosa que él negó. Entonces, no se sabe en qué maldito momento, Patty retó a Andy para ir a aquella mina. Patty imaginaba que su primo no aceptaría ir y que pondría algún pretexto. Andy pudo haber declinado la propuesta, cosa que quería hacer, pero de forma sorprendente la aceptó. Andy aceptó ir a aquel lugar abandonado. Andy aceptó tal propuesta, a pesar del miedo que sentía. Ambos propusieron ir al día siguiente, en la noche. Llegó el día esperado. O mejor dicho, la noche esperada. Patty y Andy salieron de la casa de la tía Mary. Se subieron a la vieja camioneta-pickup de la tía Mary, un Cardinal Rojo Ford, 1960. Se enrumbaron por las calles del pueblo, hasta que por fin dejaron Creel y se adentraron en una carretera en una zona rodeada de barrancas y cañones. Tras un tiempo relativamente largo, llegaron hasta un punto en donde había unas montañas, estacionándose Patty al lado de una montaña. Habían llegado al sitio. Aquella montaña era en realidad la susodicha mina abandonada. Se acercaron hasta la entrada de la mina, entrada que estaba en la base de la montaña. Dicha entrada estaba clausurada con unas tablas de madera. No fue problema para Andy, quien arrancó dichas tablas sin mucho esfuerzo. Andy y Patty ingresaron a la cueva, la cual estaba muy oscura. Anduvieron por un camino enrielado, bajo vigas de madera. En las minas está latente el peligro de los derrumbes, aún con las vigas que se ponían para evitar que ello se diera. Estos derrumbes cobraban la vida de algunos mineros. Pero esta mina era peligrosa no solo por los derrumbes. Había algo más. Algo aterrador, algo mortal. Se decía que varias muertes, varias desapariciones no fueron producidas por los derrumbes, sino por una criatura, un monstruoso vampiro que se cebaba con la sangre y carne. Entre sus víctimas se contaban mineros y personas que se adentraban en la mina de noche. Cuando se adentraron a la mitad de aquel pasaje, escucharon un ruido peculiar que provenía de más adelante, probablemente del fondo de aquel pasaje. Era un aleteo, aleteo de probablemente un vampiro. Aquello le produjo un gran escalofríos a Andy. ¿Acaso era cierta la leyenda? Patty dijo que es normal que haya vampiros en las minas y cuevas. Fue cuando vieron una silueta al fondo de la cueva. Entonces, ambos se quedaron estáticos. Esa silueta comenzó a avanzar, acercándose hacia ellos. Al acercarse ello, Patty y Andy se dieron cuenta que aquella silueta, aquella oscura silueta, era grande, muy grande. Había algo allí con ellos. Algo que se acercaba, peligrosamente. Cuando aquello se acercó mucho, ambos se crisparon de miedo y terror. Acercándose hacia ellos, había un aterrador, gigantesco y monstruoso vampiro alado. Existía. El monstruoso vampiro existía. Y ahora estaban a punto de ser atrapados por ello. Ambos primos se dieron media vuelta y corrieron, corrieron alocadamente, gritando aterrados. A sus espaldas, aquella cosa comenzó a correr hacia ellos, velozmente. Cuando estaban a punto de salir de la cueva, el vampiro atrapó a Patty, quien comenzó a gritar aterrada. Patty le gritaba a su primo que la ayude. Sin embargo, Andy estaba tan aterrado que no se quedó a salvar a su prima, ni siquiera se detuvo e intentó hacer algo. Andy estaba tan aterrado como para detenerse. Corrió, corrió con las lágrimas cayendo por sus mejillas. No podía hacer nada por su prima. Andy salió de la cueva y corrió hacia el auto. Entró a la camioneta y se puso a manejar de regreso a la casa de la tía Mary. Dos horas después, unos que otros pobladores entraron en aquella maldita mina. No quisieron ingresar tan adentro en la mina, por lo que avanzaron unos cuantos metros. Así de grande era el miedo. Nunca pudieron encontrar a Patty, ni viva, ni muerta. Solamente se encontró un charco de sangre en la entrada de la cueva y que formaba un reguero que se adentraba más y más. Yo soy Milton. Nos vemos hasta un próximo video. Claro, si pueden conciliar el sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!